Sofisticado, verano al morro, con guardaespaldas, seguridad trae de todo La buena vida ha de disfrutar, con sus amigos ha de brindar, con los traidores que se quedaron viendo nomás No se doñando ni que día vivo, pero seguro estoy que mi sueño he cumplido No piense que esto aquí va a parar, al contrario apenas de empezar, pues ya te he entrado y no me gusta mirar para atrás Y de repente me gusta despegar el vuelo, con un buen gallo lleno de puro veneno Pues mi desuna y al millón yo la aprovecho, pues hoy estamos pero mañana quien sabe Dios es quien se encarga de eso Los envidiosos siguen hablando, pero no entiendo para qué tanto relajo Si lo que hago lo van a hacer, igual que uno eso si no se, que lo que pasa es que ellos no aguantan pero no ven Pero no crean también toca echar un relajo, calo un grupito de los que traigo en el iPhone Ya coronamos, ahora se viene descanso Trabajé duro pa' tener esto que tengo y seguiremos avanzando